Bueno, en esta ocasión os vamos a enseñar una linterna frontal que nos han mandado y tiene una pinta extraordinaria. Es la de la marca ONLINE, el modelo Array 2S. Esto es lo último en linterna frontal. Una tapadera. Tiene la manual de instrucciones. Aquí tiene unos clics de respeto a la cinta de la cabeza. Y aquí tenemos el cable para cargarlo. Tiene la batería, viene incluida. Tiene incluida por la parte de atrás. Aquí tiene lo que es la linterna. Es súper pequeñita, no pesa nada. Trae la cinta para la cabeza, el cable y la batería atrás. Es súper pequeñita, mira el tamaño que tiene. Súper pequeña, no pesa nada. Y la batería va atrás. Con su punto de carga USB. Una tapadera de goma. Para protegerlo de la lluvia y tal. Para encenderla, tiene aquí arriba un botoncito que es el único botón que tiene. Ya está encendida. Después, si la pulsamos otra vez, se apaga. Si la pulsamos dos veces, se enciende. Si la puso otras dos veces, se enciende con mucha potencia. Si la enciende, si le da otra dos veces más, entra en modo luz roja. A la vez, en la parte posterior, se encienden unas lucecitas rojas. Que en cualquiera de sus posiciones, sigue siendo la lucecita roja. Están marcándonos por donde vamos. Por si viene alguien siguiéndonos o algo por detrás, que sepa por donde vamos. No es una luz escandalosa, tenue, la de atrás de la cabeza. Esta linterna, si os habéis dado cuenta, con nadie haga un movimiento. Sube de intensidad sin tocarla. Ella sube o baja de intensidad. Si le da hacia abajo, baja de intensidad. Le da hacia abajo o baja de intensidad. Si le da hacia arriba, sube intensidad. Y sube intensidad. Ahora, si le da hacia un lado, baja de intensidad. Si le da hacia el otro, sube intensidad. Va todo según como vaya girándole el movimiento. Sin necesidad de tocarla. ¿Ves? Ahí baja. Le pasa hacia arriba. Llevao, hacia el lado. Esto es largo alcance. Y ahí baja. Ahora, si le da tres veces arriba, manda señales SOS a máxima potencia. Esto, en caso de necesitar ayuda, está mandando señales SOS continuamente a máxima potencia. Le da otras tres veces arriba y se quita. Bueno, voy a probármela, a ver qué tal me queda. No se nota el peso. Lo que pesa un poquito es la pila de atrás. La linterna, nada. Parece que no tiene nada puesto. Un poquito. Un poquito. Un poquito. ¡Gracias!